¿Qué está haciendo, Teddy? ¡Teddy Super Saiyan! Coña con el Super Saiyan Bueno, incrementos anulados, me da igual Porque si lo hemos hecho bien ¡Se acabó! ¡Teddy a la porrísima! ¡Bueno! Bueno, tenemos ya hoy Soy feliz ¡No nos dejan verlo! Que a lo mejor se nos declara Kanji Por dios, puedo zipearles muy fuertemente En los libros de Yosuke Tengo miedo Bueno, habrá que enseñarle Cómo es achuchar a alguien, ¿no? Sí, de Yosuke No, por dios ¿Cuál es la unidad de medida que sigue al terabyte? ¿Pentabyte no? ¿Trilabyte no me suena? ¿Petabyte? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir petado para no poder conseguir hacerlo? Es muy bien Ay, Dios, que están dos ¿Qué ha llevado como no dan otro chocolate? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Qué ha llevado con el secreto? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¡Puestamente sonidos en美國! ¡Puedes incementalizar! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver qué? ¿Puedo ver qué? A tomar alraelí ¿Puedo ver ¿Puedo ver el monte? ¡Después de que me regalen! ¡Uy! La declaración de guerra bien lanzada por parte de Risen Naoto ¡Muy cachis! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Después de nombre de chocos! ¡Nos os trajes irnos! ¡Josotros mismos. ¡No tienes seres que no te pierdas después! ¡No, Kajsa! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas. ¡No te pierdas y no me servis! ¡No! Ay la cagaba Esa es una de las que me empinco Pero me cago en la cita Si Así es Quiero cambiarte ¿Qué? Té que... Me cagarte ¿Dale? ¿Dale? Vale, vale, vale Gracias Bueno, no sé No sé, pero... Me parece que me... Ya no es solo como lo que me gusta ¿Cuándo ha sido así? Es que siempre siempre... ¿Tú y presumirte? ¿Te gusta? ¿Tú te gustas? ¿Te gusta? ¿Tú te gusta? ¿Señor de la vida? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Es mozal de otro universo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.